¡Suscríbete! ¡Este lado, por favor! Quiero identificar a quién le atropelló, por favor, compañeros. ¡Felicción en el mar, con la vista del vino! ¡Este lado, con la vista del vino! ¡Venga, la entrada! ¡Como, la entrada! ¡Felicción en el mar, con la reina! ¡Ajá, en Tito, con la versa, con laerincia! ¡Vamos a la ciudad! ¡No, no, no! ¡Ajá, en Tito! ¡Ajá, en Tito! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Suscríbete!